¡Suscríbete al canal! 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 Y lo encendemos con agricultura avanzada y cerillas. Necesito coger esto porque se me va a apagar bastante rápido el fuego con la que está cayendo. Agricultura intermedia. Más agricultura. Joder, la que está cayendo. Y más agricultura. Yo creo que con esto ya más o menos des. Vamos a darle deprisa. Ahí está. Maravilloso. Apagamos. Bueno, sí, apagamos. Que no quiero sorpresas. Y aquí tenemos, a ver, nos ha quedado todavía 500 puntillos. ¿Comemos esto? Alguien está gritando. Y en este episodio, si deja de llover algún día, lo que vamos a hacer es... Creo que voy a empezar aquí a hacer unas cuantas estanterías. Para que... Para poner... A ver, vamos a cogerlo todo. Para poner un poquito ya después esto fuera de cámara. Pero bueno, si veis las estanterías, qué chulas quedan. A ver si lo vamos cogiendo todo, amigo. Aquí está. Acerramos este tronco. Que había por aquí. Ah, que tengo dos. Vale, pues los acerramos los dos. Y nos vamos a hacer, pues, a ver, nos vamos a hacer, creo que al final haré por aquí la cama. Entonces aquí voy a poner un par de estanterías, de estas tan fantásticas. A ver dónde estaban. Estas no sé si se quedan. Estas no sé si se quedan. Ah, vale. Son diferentes dependiendo... Onda, mira. Se pueden colocar aquí también. No lo sabía. Las baldas solo se pueden colocar aquí o aquí. En esta posición o en esta. Y los muebles estos, lógicamente, cuanto más nivel de carpintería tenemos, mejor se ven. Así que vamos a ponerlas. Vamos a ver si me deja ponerla aquí. Yo creo que sí. No haya ningún problema con lo que hay ahí. Y vaya, ya se me acabó. ¿Cuánto necesita esto? Eh, cinco tablones. Vale. Vale, vale, vale. Esto necesita tres tablones. Bien, pues, vamos a dejar esto aquí. Vamos a buscar unos cuantos tabloncillos más para hacernos unas estanterías. Unos tablones, no. Mira, ya están creciendo las patatillas. Para poner nuestras estanterías compradas en el Ikea. Y nada, y poner todo un poquito más en orden. Vamos a ver. Esto y esto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger un par de troncos por aquí. Muy bien, amigo trolopáez. Vamos a poner unos cuantos también por aquí. Y estos cuatro aquí, como siempre. Mira, qué bien. Ok. Bueno, pues vamos a casa de nuevo. Este hacha funciona. La dejé aquí porque sí tenía que talar más. Pues para no estar para acá y para allá con el hacha. Y vamos a ver. Esto, lógicamente, estos dos cultivos de zanahoria que tengo ahí podridos los quitaré. Y volveré a plantar más. Pero primero quiero ver qué pasa con estas. Que las veo un poco debiluchas. Así que vamos a estar ahí un poquito en cuarentena. A ver qué le ocurre. Quizás, para hacer esto un poquito más bonito, más chachi, a lo mejor aquí haré unas paredes. Y haré pues, no sé. Quizás tenía que haber hecho las paredes aquí y aquí vayas. Y bueno, voy a dejar aquí ya como una especie de invernadero interno. Hubiera quedado bastante chulo. Quizás si me sobran, si me sobran, si me sobran clavos, lo haga. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer primero esto. Ya veremos porque quiero hacer muchas cosas y al final no estoy haciendo nada. Y esta semana la serie es bastante aburridita. Yo lo entiendo. Pero bueno, esto es lo que es. Siempre lo digo. Es que esto es Project on Boy. No nos queda otra. Bueno, vamos a seguir poniendo esto aquí. Yo creo que con 3 tenía 50, 50, 50. Si ponemos esta aquí, a ver. Bueno, ya no puedo poner ninguna. Y este tablón aquí. Ah, vale. Este es el tablón que dejé tirado. Vale. Bien, vamos a ver si es verdad. A ver. Si cogemos. Uy, tengo cosas aquí. Tengo una barbaridad de cosas. Vamos a ver. Vamos a ir metiendo cosas. Poco a poco. Tengo muchísimas armas. Fijaos que tengo... Buah. Quizás debería hacerlo un poquito más... Hola. Ah, vale. Que está metiendo esto. Quizás debería poner a lo mejor un poco más ordenado. En plan... Armas melee por un lado. Armas de fuego por otro. Etcétera. Pero bueno. Tampoco nos vamos a poner tiquismiquis, digo yo. A ver. Vamos a ver si pasamos todo ya. O todo lo que pueda. Vale. Creo que está lleno. Y ahora... Vamos a ver si podemos seguir. A ver cuál es el que está lleno. Este. Vale. El de abajo. Vamos a seguir metiendo por aquí. Porque en esta vida lo importante es meter, amigos. Esto es lo importante. Que por cierto, se va a hacer de noche. Bueno, se va a hacer de noche. Es de noche. Qué diablo. Otra cosa que descubrí ayer. Que hace tiempo que estaba implementado. Y parece que lo han vuelto a implementar. Joder. Vaya tormentita. Es que ya nos podemos emborrachar de nuevo. Un interesante detalle. Que descubrimos ayer de nuevo. Que está muy bien. Porque bueno. Está muy bien. Está bien porque le da realismo. Ahora las bebidas alcohólicas pues tienen su rollo. Y eso pues siempre está bien. Voy a dormir. Voy a dormir. Pero ya digo. Nos podemos volver a emborrachar. No sé en qué nos afecta realmente estar borrachos o no. Las colas ahora mismo se pudren. Pero bueno. Es un detalle que antes no se podía. Y ahora se vuelve otra vez a poder emborrachar uno. Bueno. Vamos a dormir. Y ahora seguimos colocando lo que nos quede por ahí. Bien. Ya estamos aquí. Trolopae se ha pegado el sueño de su vida. Vamos a comernos una col. Bueno. Nos va a dar un poquito de aburrimiento y de infelicidad. Las colas ya debería ponerme a hacerlas en plan. A ver. Vamos a quitar esto primero. Debería hacer sopas y tal. Que están muy bien. Porque así vamos subiendo la experiencia que tenemos que subir. Así que. Y además como tengo la hoguera aquí ya. Pues debería hacerlo así. Para subir esta experiencia de una vez. Y llegar al nivel 4. A ver. Primero. Quiero mirar aquí las zanahorias. Mira. Mira que bonitas van ya. A ver si me terminan de crecer y no se me pudren. Ya están en la penúltima fase. Bien. 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 Vamos ahí. La salud está creciendo. Eso está bien. Y nada. La siguiente fase ya las recogeremos. Y tendremos semillitas. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. A tope. Vamos a ver. Tengo que darle un vistacillo al tema del agua que necesitan. Porque parece ser que cuanto más está cerca de 35. Más tontorronas se ponen. Pero ya digo. Es bastante. Son bastante delicadas. Bueno. Pues en 10 horitas. Es decir. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. No. A las 11 de la noche. Ya estarán para recoger. Sí. 10 horitas a las 11 de la noche. Así que nada. A ver si me acuerdo después. Y no se me va a ir la cabeza. A ver. Y me acuerdo de venir a recogerla. ¿Cómo está esto? Uh. La salud está. Bueno. Ahí va. Va bien. Estamos en la fase 2. No hay problema. Ellas van creciendo. Y vamos a seguir con esto. Que es lo que tenemos que hacer ahora. Que si no me enrollo. Y no avanzamos. A ver. Sé que este capítulo puede ser un poquito. De esa manera. Ya sabéis. Como siempre. Pero bueno. También es cierto que no suelo grabar los fines de semana. Y. Y bueno. Aquí tenéis un capitulito. Para que os llevéis a la boca. Para que estéis todos contentos y felices. A ver. Vale. Esto está lleno. Pues aquí. Y. Oye. Que también. Quiero teneros contentos los fines de semana. Que a lo mejor muchos estudiáis. Y no podéis. A lo mejor entre semana. Tener acceso al ordenador y tal. Pues. Aquí tenéis. Para que os lleveis algo a la boca. A los fines de semana. A ver. Más cosillas por el suelo hay. Sí. Sí. Estas sartenes. Venga. Las sartenes del destino. Uf. Aquí todo lo que hay también. Claro. Que puse los muebles encima. Y. Y claro. Se han quedado ahí ocultas. En el inframundo. A ver. Este hacha. Destornillador. Lo tengo aquí. No porque sea un arma. Sino porque. Bueno. Pueden servir para. Para las armas. Para quitar cosillas. Vale. Esto también. A ver si hay algo más. Bueno. Pues ya está. Aquí está todo lo que había que poner. Vamos a poner. Pues. Venga. Los rodillos que quepan. Vale. No. Si te pones así. No los manejo. A ver. Los rodillos pesan 1,5. Pues. Yo creo que con esto. Se va a quedar ahí. A ver si es verdad. Y tendremos que hacer otro. Otro armario más. El problema de crear tantos armarios. Y tantas historias. Que cuando. Claro. A medida que vaya pasando el tiempo. Si va pasando el tiempo. Que yo creo que. Lógicamente pasará el tiempo. Es que. Después. Cuando vaciemos. Se nos van a quedar. Ahí los armarios. Bastante. Inútiles. Pero bueno. A ver. Esto necesitaba. Otro tronco. Para hacer. A ver. Para hacer otro armario de estos. Ok. Vamos a coger este. Ok. Vamos a cerrarlo. Ala. Venga. El vecino. Matando patos. Ahora. Ok. Y construir muebles. Estantería. A ver. Como queda esto aquí. Uy. Que troll. Vamos a ponerlo. Yo creo que lo vamos a poner aquí. Para que quede más o menos. Uniforme todo. Es como la librería de Hogwarts. De. De la escuela de Harry Potter. A ver. Rodillos del amor. Para acá. Vale. Ay. Mira. Ya se está haciendo de noche. No sé si me va a entrar todo esto. Yo creo que sí. Si me lo ha pillado. Es que sí. Vamos a ver. Bien. Pues ya está. Pues ya tenemos esto ordenado. Mira tú que bien. ¿Qué más? Vamos a coger estos troncos. Para cerrarlo. Ahí está. Y ahora me faltaría por colocar. Aquí. Quiero poner las estanterías pequeñitas. Vamos a ver primero. A cerrar. A cerrar. A cerrar. Vale. Y vamos a ver. Vamos a poner. Construir. Muebles. Esto es lo que yo aconsejo siempre hacer. Algo así. Porque si veis. Aquí podemos tener 50 de espacio. Y aquí también. Si ponemos una estantería de estas. Solo podremos tener 50. Entonces no maximizamos. Que me gusta esa palabra. Maximizar el espacio. Pero de esta manera. Fijaos que. Guay del Paraguay. Ahora. Vete a encontrar. Será este. Este supongo. Claro. Maximizamos el espacio. Y eso está muy bien. Le ponemos todo la agüita por aquí. Agüita y líquidos varios. Ahí está. Y fijaos que chulo. Y ahora vamos a poner otro por aquí debajo. A ver. Aquí. ¿Cuántos tablones tengo? Vale. 8. Vamos a poner otro. Por aquí. Y hasta aquí hemos llegado. Ya. Colocaremos. Más tarde. Lo que haya que colocar. Vamos a dejar. A ver. Esto no. Vamos a colocar esto. En su sitio. Y vamos a mirar las zanahorias. Que en teoría. Deben estar ya. A punto de caramelos. Si es que las encuentro. Claro. Vamos a ver. Se supone que están aquí. Uy. Queda una hora. Vale. Queda una hora. Que le vamos a dar rápido. Vale. Ya están. Ya han salido. Fijaos. No me he dado ni cuenta. Estaba mirando aquí. Vale. Pues ya están. Aquí. No lo vemos ahora con el día. Porque desgraciadamente. Pues es de noche. Pero vamos a recogerlas. A ver. Cuanto nos da. Sobre todo de. De tema de semillas y tal. Tres zanahorias. Bueno. Y nueve. Semillas. Esto ya os digo. Que esto varía. Hasta nos ha dado seis. Y un poquito más. Esto va en función. De la salud de la planta. Cuanto mejor la tratemos. Cuanto mejor tenga. Este de agua y tal. Pues más. Más. Frutos nos va a dar. Más. Tanto semillas. Como zanahorias. Bien. Pues vamos a poner. Ya mañana plantaremos más. Supongo. Vamos a poner. Esto por acá. Las zanahorias. Las voy a poner aquí. Porque quiero poner. Trampas. De. Creo que me voy a hacer un par de caja trampas. De esas. Y las voy a poner por aquí cerca. En la parte esta de aquí. Del bosque. Porque. Funcionan en los bosques. Ya veré. Y voy a dormir. Voy a dormir. Mañana me haré una sopita. A ver si encuentro el camino. Me haré una sopita. Para ganar unos puntitos de experiencia. Y nada más. Bueno. Pues nada. Vamos a dormir. Bien. Pues ya estamos aquí. A ver si las coles. Uy. Me parece que me voy a tener que hacer una sopa con los cuernos de la luna. Ah mira aquí. Aquí hay coles que están bien. Vamos a coger. Ahí. Ahí. Venga. Vamos a ponernos cuatro coles. Aquí tenía yo. El tema este. Aquí. Cuatro cuencos. Un, dos, tres y cuatro. Y creo que el cuchillo no me hacía falta. Creo que no. Que lo hacía automáticamente él solo. Vale. Vamos a hacernos una sopita. Llenar olla. Ya está. No hace falta más. Le metemos un poquito de col. Vale. Otro poquito de col. Va a estar una sopa un poco aburridita. Pero bueno. Así aprovechamos la col. Y esto. A ver. Vale. Fantástico. Y otro poquito de col. Esto me lo dijo. No recuerdo quién fue. Susan. Creo que fue. Susan. No me acuerdo su apellido. Y ya lo expliqué en el anterior vídeo. Que si ponemos tres ingredientes iguales. Pues. No pasa nada. Pero si ponemos cuatro. Se pierde. Se pierde no. No da aburrimiento e infelicidad. Pero después. Al pasarlo a cuencos. Que es un detalle que me dijo ella. Efectivamente. Ganamos ese. Volvemos a ganarlo de. El aburrimiento y la infelicidad. En positivo. Así que. A ver. Donde está. Vamos a coger esto. Esto y esto. Tenemos las cerillas aquí. Vamos a coger. Uy. ¿A dónde vas? Vamos a coger una ramita para encenderlo. Y. Esto lo ponemos así. Esto lo ponemos asá. Esto le damos a carpintería intermedia. Encendemos. Ramitas más cerillas. Y vamos a ir dándole agricultura. Y más agricultura. Y nada. A esperar que se haga. A ver si le damos un poquito de prisa. El fuego se buguea cuando le damos al nivel 3 de velocidad. Y se ve ahí parado. Fijaos. Pero está pasando el tiempo. Venga. Ahí está. Ya lo tenemos. Hecho. Apaga ahora el fuego. Ahí está. ¿Cómo está la cocina? Bueno. Poco a poco. Esto lo quitamos ya. Esto. A ver que había que coger por aquí. Nada. Vale. Pues bueno. Aquí. Fijaos que ahora tenemos lo típico. 36 de. Uy. De. No. Ahora no me sale la palabra. Bueno. Que nos quita 36 de hambre. Que. La verdad que estamos en el nivel 3 de hambre. Pero ahora. Y fijaos que tenemos el aburrimiento y la infelicidad en negativo. Pero al ponerlo en cuenco de sopa. Nos pone el aburrimiento y la infelicidad en positivo. Bueno. O en negativo. En negativo que es positivo. Ya me entendéis. Así que nada. Vamos a dejar de nuevo esto aquí. A ver. Era por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Este no. Sí. Ponemos la olla. Ahí está. Nos chupamos un cuenquete de sopa. No sé. Creo que vamos a tener que bebernos dos seguramente. Ah. Pues no. Está muy bien. Alimentado. Y esto lo ponemos. A ver dónde va. Aquí. Ponemos esto por aquí. Tenemos las zanahorias. Y vamos a poner esto también por acá. Y vamos a. Venga. Ya ha terminado. Vámonos a. A ver dónde están las trampitas. Tenía las de ratones. Pero las de ratones no me interesan. Tendría que poner trampas normales. Ahora mismo la que sirve es la caja trampa. Que esa se hace con tablones. Pero no tengo lo suficiente. Vaya hombre. Bueno. Las de pájaros tampoco puedo hacer nada. Porque tendría que quitar esto. Y sacar gusanos de aquí. Voy a ver si puedo sacar algunos. Eliminar. Eliminar. Y vamos a ver si. Ahí. A ver si sacamos algunos gusanillos. Cinco gusanos. Que son los que. Hacen falta. Ahí tenemos uno. Mi personaje lógicamente se va a cansar. Pero bueno. Da igual. Yo quiero mis gusanos. Mis gusanos. Mis gusanos. A ver si aparecen gusanos. Ahí tenemos otro. Es la tierra mágica. Tiras un puñado de tierra. Y aparecen gusanos. Venga. Vamos. Quiero más. Dame más. Ahí tenemos el cuarto. Y a ver si aparece el quinto. Ahora es que es mucho más difícil. Ahí. Ya está. Ya está. Ya está. No abuses más. Se queda bugueado. El sonido. Me ha pasado varias veces ya. Que se queda un poco bugueado el sonido. Uy. ¿Dónde voy a bajar otra vez por ahí? Porque cuando empezamos a acabar y lo dejamos ahí a media. Pues hay veces que se queda bugueado y se escucha como que... Si está cerca se escucha como que está acabando. Bueno. Vamos allá. Vamos a poner aquí los gusanitos. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, vale. No lo había visto. Bueno. Mira. Aquí tenemos un montón de troncos para hacernos la caja trampa. Lo que pasa es que necesitamos también clavos. Y quiero... Los clavos quiero... Toma. Anda. Que se me ha roto. Bueno. Espérate. Se me ha roto el rodillo ya. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y la botella se me ha vaciado. ¿Qué le vamos a hacer? Para la botella no hay problema porque venimos aquí y aprovechamos el agüita que queda por aquí. Y la llenamos. Y... Y para el rodillo pues tampoco pasa nada. Ya le pondremos... Ya cogeremos algún arma de las millones que tenemos allí. Vamos a poner por aquí otro gusano. Otro gusano. Otro gusano. Y otro gusano. Ok. Pues ya tenemos las cinco trampas cebadas. Volvemos a casita. Y... Y como digo ahora cuando... Ya no voy a colocar más nada. Ya cuando termine pues haré los muebles que necesite. Y... Y colocaré las cosas que tenga que colocar. Y lo que haré será... ¿Alejo? Para arriba que voy. Ah no. Espérate. Vamos a coger unos cuantos troncos para hacer las caja trampas. Y ya para el siguiente episodio que será el lunes. Puede empezar ya una semana diferente. Una semana menos aburrida. Porque... Ya lo he dicho varias veces. Esta semana ha sido bastante aburrida. Hemos estado casi todo el tiempo por aquí en la base. Y entiendo que os estéis aburriendo bastante. Y ya la semana que viene con todo ya. Con nuestra base ya más o menos encausada. Que ya solo nos falta terminar la parte aquella grande. Y poner pues un techo. Y a lo mejor una segunda planta. Ya lo que haremos el lunes. A partir del lunes será irnos al almacén del norte. A saquear todas las cajas que nos quedan por allí. A ver si encontramos más clavos. Y bueno. A buscarnos un poquito la vida. También quiero ir. A ver si puede ser la semana que viene. Uy. Vale. Este no entra aquí. Porque tengo la comida. Bueno. No pasa nada. Pues quiero irme también al... Uy. Perdón. Que me da un poco de flato. Y me quedo ahí sin habla. Quiero irme hacia el sur. Quiero ir a toda la carretera hacia abajo. Encontrar 12.000 millones de zombies. Porque van a estar todos por ahí. Y llevarme todos los cuchillos que pueda. Sobre todo el cuchillo de casa. Que es bastante cheto. Y aniquilaremos todos los zombies que podamos. Para ir a la comisaría. A ver si nos podemos dar un saltito a la comisaría. Que es lo más al sur que está. Y una vez en la comisaría. Pues no sé. Traernos armas. Y dar un poco de... Repartir un poco de pólvora. Para que si en Clux vivas feliz y contento. Que es un chico... Pues... Muy agresivo. Es muy agresivo. Y nada más que quiere ver muerte y destrucción. Y que asolemos el mundo. Y no haya zombies. Y seamos personas solitarias. Pero bueno. Eso es otro tema. Y ya lo veremos ya cuando lo hacemos. A ver. Vamos a hacernos las caja trampas. A ver. Vamos a hacernos... Me voy a hacer tres solos. Tampoco voy a abusar mucho. Porque... De hecho no sé si tenía alguna por aquí. Creo que no. Vamos a hacernos otra. Y... Porque con tres es una zanahoria. Zanahoria tiene 15. Ya sabéis. Cada vez que ponemos en una trampa. Se nos resta menos 5. Del... Del hambre. A ver. Esto y esto y esto. Por acá. Los clavetes también. La cerilla la vamos a poner allí. Esto también por aquí. Y esto también por acá. Vale. Vamos a poner las ramitas por aquí. Y las cerillas también. Para cuando haga falta. Ramitas aquí. Y cerillas por acá. Y nos vamos... ¡Epa! Un arma. Por si acaso. Que no creo que pase nada. Pero bueno. Nunca se sabe. Aquí que tenemos... Vamos a usar esta vez una sartén. Ahí está. No. Aquí equipar. Vale. Pues ahora soy el hombre con sartén. Uy. Se me ha quitado el bigote. No tenía bigote yo ahora. A ver. Para mí que... Yo tenía bigote. Y cuando me he puesto la sartén se me ha quitado. Bueno. Ya no sé. Lo miraré después cuando... Lo miraré ahora en el vídeo. Le daré para atrás y para adelante. Y miraré porque vamos. Estoy casi seguro que tenía bigote. Bueno. Vamos a poner las trampas. Las trampas actúan mejor en bosque y en bosque profundo. ¿A qué llamamos bosque y bosque profundo? Bueno. Pues a esto. Nos tenemos que ir por las afueras. Vamos a ver por aquí qué encontramos. Y yo creo que... Fíjate qué tontería. Para ir al Macoy. Yo abriendo por allí y por aquí. Lo que dije en un episodio. Por aquí. Podría ponerlo. Bueno. Al caso. Vamos a poner las trampas. Las vamos a poner aquí en hilera. Y ya está. Yo creo que aquí funcionen. A ver. Vamos a poner otra aquí. A ver si subimos el nivel de trampa bastante. Y vamos a poner otra aquí. Y ya está. Con esto ya iremos terminando el vídeo de hoy. Vamos a poner una zanahoria. Donde están mis zanahorias del amor. Mis primeras zanahorias de esta serie. Espero que no sean las últimas. Y vamos a añadir aquí. Fijaos. Tengo menos 10. Ahora aquí se quedará en menos 5. Ya esto lo vimos en algún episodio creo. Y aquí pues la última. Y ya está. Ya están cebadas las 3 trampas. Yo creo que más o menos es la distancia que hay con las de aves también. Con respecto a mi base. Estas se ven mejor. Porque cuando capturan algo caen al suelo. Se les quita el palito y están tiradas en el suelo. Entonces sabemos que no hay que darle con el botón derecho y mirar a ver si pone check trap. Sino que directamente se ven visualmente. Igual que las de ratones. Aunque las de ratones. Que por cierto no sé si las tenía por aquí abajo. Y no las recogí en su momento. Las de ratones también se ven. Lo que pasa es que como son tan pequeñitas. Pues hay que acercarse bastante para verlo. Pero las de ratones básicamente cuando tienen alguna presa. Esto que es lo que viene a ser el trozo metálico de la trampa. Está un poquito más acá. Es como que ha saltado hacia acá. Y se nota bastante. Vamos a recuperarlas. Para llevárnosla. Estoy cansado. Ya llevamos dos meses creo. Si no me equivoco. Dos meses y tres días. Y nada. Vamos a casita ya. A dormir. A dormir no. Son las cinco de la tarde. A dejar por aquí el episodio ya. Para que no sea bastante largo. Y nada. Ya nos vemos en el directo del domingo. Con esos tres juegos que vamos a dar. Que ahora la verdad que no me acuerdo cuáles eran. Pero que bueno. Ya sortearemos. Y veremos a ver a quién le toca. Por supuesto podéis. Ya lo dije. Podéis participar. Los que ganan estéis en el anterior sorteo. Podéis participar como. Bueno. Ahí ya sí que no pongo ningún problema. Podéis participar los que queráis. Y como queráis. Voy a dejar las trampas por aquí. Así. Y los que no vayáis a estar en el directo del domingo. O lo queráis hacer para. O está. Vale. O lo queráis hacer así. Para más comodidad. Y después en el directo no estar. Yo lo quiero. Lo quiero. Lo podéis poner ahora en los comentarios. Podéis ponerlo en los comentarios. Es decir. Bueno. Pues yo quiero. Por este juego. O por los tres. O por los que sea. Por si acaso no vais a estar. O si. O incluso si estáis. Así me facilita ya. El tener que estar apuntando después. Así que nada. Lo dejamos aquí. Con mi base. Que va cogiendo ya camino. Lo próximo también es encontrar. Para hacernos el colchón. Y hacernos una camita. Pero bueno. Eso ya como digo. A partir del lunes. Veremos. Por donde se desarrollan ya. Las aventuras de Trolopáes. Que ya nos vamos a empezar a mover más. Para que nos aburráis tanto. Y nada. Como siempre. Muchas gracias a todos por estar ahí. Todos los días. O días alternos. O cuando os apetezca. Y. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Te has mordido. Marcy Gaming. Son tus fanboys. Mira que vienen aquí. Marcy te creen. Uy. ¿Qué estás haciendo, Bribón? Tienes una calavera muy sexy. Sí. Ah. Como. Yo la llamo sexy. Ah. LOL. Ay. Jajajaja. Ay. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué? 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 Comerá. ¿Qué? Comerá. ¿Qué? Qué. ¿Qué? Tío, vaya cantidad de zombi, ¿eh? Tío, vaya cantidad de zombi, ¿eh? Tío, vaya cantidad de zombi, ¿eh? Me parece un zombi al lado. Y ya me voy a patear porque tengo... Tío, qué barbaridad, tío. Tío, qué barbaridad, tío. Tío, puta. Pero si no está, hoy no había zombi acá, ¿eh? No, 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 no. Ya bajando. ¿Dónde está? Mucha entreonra. Tío. ¡Oh! Ah, que entró el trulopae El último 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 trulopae ¡Tío! ¡Oh! Pero mira cómo están ahí abajo ¡Ey! ¡Que cabrón! ¡Ey! ¡Que cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Mamones! Mirad cómo mueredito Mirad cómo mueredito Mirad cómo mueredito Debo estar con la foto ¡Ah! ¡Ah!